Para mí, de verdad, hace seis meses fue una oportunidad muy importante que me dieron para poder ser la presidenta de este consejo. Quiero agradecer de manera especial a cada uno de los compañeros ediles que me dieron esta oportunidad y que dieron ese voto de confianza. Sobre todo a mi compañero Mario Kennedy, que con sus nobles consejos me fue asesorando día con día. Pero sobre todo, especialmente a Dios. Darles las gracias a él porque jamás en mi vida esperé estar como presidente del Consejo Municipal. Y fue él quien me dio esta oportunidad maravillosa de poder lograr, junto a este equipo de trabajo, cada uno de los 182, más de 182 acuerdos municipales, en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de nuestros 26 corregimientos y sobre todo en beneficio de los más necesitados. Es por ello que aprovecho esta oportunidad, porque cada oportunidad que me dan, trato de llevar a cabo un especial motivo. Y el especial motivo es agradecer, de verdad, alcalde, muchas gracias por confiar en mí y por apoyarnos en cada momento que le solicitábamos algo para cada una de nuestras comunidades. ha sido el estilo y ha sido la dedicación constante que nos ha dado. Les reitero mi sentido, mi sentir y mi más profundo agradecimiento. Ustedes no saben cuán importante ha sido este puesto, a pesar de todos los ataques, a pesar de todas las cosas que llegó con esto. Porque dice que después de cada tormenta, viene la calma. Y yo, pues, en estos seis meses, ahora voy a ver la calma. En estos seis meses nunca había una calma. Pero el Dios que yo le sirvo, me dio la oportunidad de poder ver otras cosas en esta posición. Es por ello que en este Consejo Municipal, una humilde chilibreña, pudo llevar por primera vez el Consejo Municipal a su corregimiento. Y donde logramos enaltecer a un médico que se graduó con mucho esfuerzo en nuestro corregimiento y en una de las escuelas más humildes de chilibre, conocida como las Huacas. Hoy por hoy se llama IPT Chilibre. Pero de allí provenimos mucho de nosotros. Y decía yo, de Nazaret, dice en la Biblia, ¿puede salir algo bueno? Pues yo les decía a ellos, ¿de Chilibre puede salir algo bueno? Sí, señores. De Chilibre salieron muchas cosas importantes. Me siento orgullosa de ser chilibreña, de poder haber logrado muchas cosas para Chilibre y sobre todo de ser la representante del corregimiento de Chilibre. Que necesitamos muchas cosas más. Porque hoy se habla de la descentralización. Pero la descentralización es un motivo por el cual nos ayuda en cada una de nuestras comunidades a llevar esa gota de agua, esa carretera, esa ayuda necesaria de cada uno de nuestros miembros de corregimiento. Y es por ello que le digo a cada uno de ustedes que me voy con el corazón hinchado de alegría de haber cumplido con la labor y dejar este puesto en manos de un amigo, arquitecto, profesional, trabajador que de verdad él junto a Rodolfo, un amigo, llevarán esta presidencia a cabo. Sabiendo que estos dos compañeros saben las necesidades de su corregimiento, caminan y conocen cada una de las cosas que necesita la comunidad. Nuestra comunidad adolece, tiene mucha atención. Y son los gobiernos locales los que llevan esa atención a cada uno de los ciudadanos. Pero no vemos a la comunidad defender a los gobiernos locales. ¿Ustedes saben por qué? Porque están metidos en la politiquería barata. Y no ven el beneficio que se está llevando a los diferentes corregimientos. Es por ello que yo le digo a mi colega y amigo Carlos, es un bastión para poder llevar la voz en alto de nuestras comunidades. Dios me bendiga, buenos luchos.